Precisamente hoy, primero de julio, a seis años del triunfo de la Cuarta Transformación, vamos a hacer reentrega de los primeros complementos del Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya una realidad en nuestro país, esta reforma importantísima que pretende eliminar estos efectos negativos que tuvieron las reformas neoliberales que nos llevaron a pensiones muy bajas en nuestro país. Agradecer muchísimo para que esto pudiera ser posible. Hubo mucha coordinación de varias instituciones, entre ellas, por supuesto, la Secretaría de Hacienda, su titular Rogelio Ramírez de la O, el secretario del Trabajo Marat Bolaños y también otras instituciones como el Banco de México, nos acompaña hoy aquí el subgobernador Omar Mejía, también el titular de Pensiones Héctor Santana, está con nosotros el titular de CONSAR, Julio César Cervantes, el titular del Infonavit, Carlos Martínez, la titular del Issste, Berta María Alcalde, y también el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, SOE Robledo. Iniciamos así con la presentación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Muchísimas gracias. Bueno, como hemos comentado con anterioridad, es importante conocer cuál era el sistema pensionario que teníamos y cómo hemos venido reformando este modelo. Antes de 1997 y antes de 2007 en nuestro país existía un sistema pensionario solidario, donde las cuentas eran administradas por el IMSS y por el Issste, cumpliendo 60 años y 10 años de cotización podías acceder a una pensión. Este sistema solidario garantizaba, y aquí lo vamos a ver en un ejemplo que hemos utilizado, que un trabajador, una trabajadora que tiene un salario, que tenía un salario de 10 mil pesos, pudiese a través de este sistema solidario.